Yo te di mi corazón, me pagaste con traición, eres malagradecida Con el tiempo tu verás, y ya me recordarás, cuando te encuentres perdida El dolor que ni dejaste, algún día lo pagarás, eso nunca se me olvida Con la vara que uno mide, tu lo has de comprender, por otro serás medida Te creías una santa, te creías una reina, con amor yo te quería El día que me abandonaste, sufrí mucho, no lo niego Yo pensé que me moría, luego, luego me di cuenta, que eras pura hipocresía El dolor que en mi dejaste, algún día lo pagarás, eso nunca se me olvida Con la vara que uno mide, tu lo has de comprender, por otro serás medida Te creías una santa, te creías una reina, con amor yo te quería El día que me abandonaste, sufrí mucho, no lo niego Yo pensé que me moría, luego, luego me di cuenta, que eras pura hipocresía